y creo que las personas poco correctas que han venido a este programa y tiene que estar en top 3 o top 5 de poco correcto al aire pero eso, atención, no, 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 porque me estás mirando, me estás hablando de mí no, eso se sostiene, eso se sostiene con mucho laburo cuando habla es una eminencia, cubrió un montón de mundiales ¿cuántos fueron? ¿6, 7, Horacio? ¿cuántos mundiales? 11 mundiales, pelea de boxeo toda, periodista de televisión, periodista gráfico es una eminencia de verdad para todos los que estudiamos en algún momento el periodismo, el periodismo, él es el periodismo y vino a nuestro programa, Horacio Pagali ¡Horacio Pagali! ¡Horacio Pagali! ¡Bravo! Hola Bebote ¿Todo bien? ¿Todo bien vos? Tranquilo, ¿cómo estás? ¿Estoy bien? Tranquilo Ah, ¿y el luz cómo está? Lindo Te invito a pasar al... un día podríamos hacer algo juntos Claro que sí Horacio Salir, por ejemplo Salir de papas Sí, no, yo me le estoy hablando de joda Horacio, que dio Mi sucesor ¡Oh! Hola, Horacio Hola, Horacio ¿Qué tal? Le saludo yo en nombre de todo el equipo que hay un bajón porque en vez que te doy un beso a la chica, te doy un beso a yo ¿Te das cuenta? No, pero si no, ya no me voy a ir Acá, por acá Por acá, por acá, Horacito Te ponemos en el mejor lugar de la casa Hay comida, bueno Sí ¿Tienes números a Cuchito? ¿Querés algo? ¿Algo rico? Muy bien, Horacito A esta chica la conozco, de verla La ven mucho en Bendita La levantan siempre Es una buena imagen de mí o más o menos Yo tengo una excelente imagen Siempre te defiendo Menos mal, es verdad Te defiendo La pregunta es por qué la defiendes Pero bueno Porque la atacan Bendita es de mi team Pero está bueno que te levanten en Bendita, es buenísimo Es muy divertido Aparte, aguante Bendita Me empecé a ser conocida en Bendita Me decía el Sodero Te veo en Bendita ¿En serio? Sí Sí, Horacio El Sodero suficó más Hablamos de muchos mundiales Pelea de boxeo también ¿No tenés un día gana de dar vuelta a la página? ¿Sabés que ahora voy a cubrir, no sé Cualquier otro deporte que no tenga nada que ver con vos? ¿O no? ¿O es una pasión que tenés totalmente arriba? No, no, no voy a aprender nada ahora nuevo Yo fui 32 veces a Las Vegas 32 veces vi todas las peleas Importante de los últimos 20 años, 30 años Soy un poco viejo Pero de todas maneras Se... La uno de estos ¿Y te gusta la rutina? Porque vos decís Fui 32 veces a Las Vegas ¿Siempre hay algo nuevo para ver? ¿O algo que te motiva? ¿O simplemente el hecho de decir Che, fui a todas y no quiero faltar? No, no, me gusta Las Vegas Bueno, primero porque hay un poquitito Y la timba también Un poco de todo ¿Y le metés? Y un poquito Sí, porque Las Vegas tiene La virtud De que tiene casinos de todos los precios Claro Acá son carros los casinos En Las Vegas si querés jugar Con ficha de 25 centavos de dólares Se puede jugar ¿Y te gastaste una... ¿Alguna vez te pasó Que te gastaste mucha guita Y te dijiste Che, hoy perdí mucho No, no, no Me cuido, me juego un poquito Y si no, pierdo lo vea Te digo ¿A qué jugás? ¿A qué te gusta jugar? Maquinita, póker Ruleta Ruleta Ruleta, lo tuyo es ruleta Segunda docena Segunda docena siempre Nunca color Cero ¿Algún numerito caliente Que te gusta siempre? Lamentablemente el 17 Que es la desgracia Pero es el 17 17, 14 Que son los centrales El borracho y la desgracia Hablando de Las Vegas Horacio ¿Tenés alguna anécdota ahí Con algún deportista? Con alguien que hayas visto Que se pueda contar ¿No? Obviamente Todo lo que se pueda Este es el programa Como correcto Así que Que se pueda contar Mi primer viaje a Las Vegas Fue en 1980 ¿Vos no me digas a tener ¿Cuántos? ¿15 años? Sí No Yo nací Yo nací ese año 1980 Septiembre de 1980 Soy 90 1980 Fui a ver una pelea De Ali Que todavía era Que a su clay Estaba en el final ¿No? Y perdió con la rija Y en el 81 Fui a ver otra pelea Entre Sugar Ray Leonard Y Tommy Harris Y a esa pelea Vino Maradona Con su papá Su amigo Y con Cister Pires Que era su Su representante En el 81 Cuando recién Estaba jugando en Boca Y jugó Con partido En En Río de Janeiro Y se tomaron la violencia Fueron a Cerquita Pagaron la entrada En la reventa Me acuerdo que en aquel momento Pagaron 500 dólares De cada entrada ¿No? Y bueno Después estuvimos Y me dice ¿Y esto cómo es? La primera vez que yo Llego Y le dijiste ¿Por qué no me llamaste? Tenía 20 años No había cumplido los 21 Y en ese momento Las Vegas Era la ciudad del pecado Porque ahora no es más No, ¿no? No Ahí tiene Hay parque de diversión ¿Pero qué era La ciudad del pecado? ¿Qué siquiera? ¿Cómo era antes? Eh, bueno ¿Cómo se puede? Dale, contamos Atención Chicas como ustedes No había Prescribidos Eso bueno Eso bueno Eso bueno Bueno, pero estaba todo Todo tarifado Claro Claro Ah, claro El punto era que era Era nada más que juego No había No existían chicos No existían familias No Ahí van los que iban a jugar Claro Y los que iban a divertirse En las noches Y aparte Alguno que otro show importante Pero Show estaban todos Claro ¿Y cómo estaba Diego ahí? ¿Cómo lo llevó Diego Maradona? ¿Bien? ¿Vos lo llevaste por algún lugar? ¿Cómo la pasaron? No puedo explicar No, bueno Escuchame Él me dijo ¿Cómo se hace aquí? Y él dijo Yo te voy Yo te cuento Escuchame Tenemos una sección nosotros Que se llama La sección poco correcta Cada invitado que viene Nuestros editores Se quedan horas y horas Para editar momentos Poco correctos De nuestro invitado El tuyo lo hicieron En tres minutos Como que Lo encontró en el toque Fácil Vamos a ver Horacio Pagani Poco correcto Miren Buenos días Ay No te marcaste una joda Quiero Decir Terminando Terminando Ya me de mirar Quiero decir Con todo cariño Hoy prometo No calentarme Y de ninguna manera Decir ninguna palabra Inconveniente Primero Te voy a decir Todas las cosas Que no me gustaron No me importa Tres carajos En serio Te voy a meter una malta Y te voy a arrancar la cabeza Te espero a jugar No, bueno Está bien Pero yo voy igual Te voy a cagar No hay vuelta Un equipo gana Porque tiene buenos jugadores ¿Viste cómo estás jugando? ¿Viste partíne? ¿Viste partíne? No Movente Movente Jugan las pelotas Y gamote Porque Te caigo Es Como estaban todos los días Revolviendo problemas ¿Eres un presidente? Fieres un presidente Moria, sos una mujer que atrapa los caracoles que vuelan por las cabezas de los muchachos. No hay emoción, ni emoción, ni misterio, la película pornográfica. ¿Vos tenés habilitado el canal en tu casa? Creo que sí, ¿cómo todo lo tiene? ¿Pero cómo sabe cómo se lo matan? Ronicaban, pero que era todo con más cuidado. Pero para eso, ahora no. Pero en cierre es de Pagani, periodista, poeta y galán. No, no, ya está, listo. Sufrir, ¿no? Un poco me da un poquito vergüenza. Pero qué, pero sos un personaje entrañable. Sí, yo soy bueno en realidad. No, no, vos sos bueno. Para mí que te meten fichas a veces. Me parece que sí. Te meten fichas, porque sabes que te calentás y te dicen tú. Y ahora me meten fichas, pero a mí las chicas son benditas. ¿Por qué? ¿Con qué? Con todo, con todo. Se me hace difícil. ¿No la soportás más? Son muy lindas. Anoche tuvimos una fiesta gigante. Ah, bueno, todo bien. De despedida al año. ¿Tomaron algo? Sí. Yo suelo tomar un poquito de bebida. Todo el mundo toma. Sí, 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 por eso preguntaba. Sí. Sí, está muy bien. Bien, no había champán. ¿No había champán? No, tuve que tomar en casa. No. Porque dijiste que a la chica le gusta la bebida berreta, dijiste ayer. No, es el tema que le estoy enseñando a tomar vino. Ah. Porque ella toma la copa de vino, así, uuuh, y se toma. En el fondo blanco, no. Uuuh, a los diez minutos tan curda. Claro. Entonces, le dije, se toma más lentamente. Un poquito, disfrutaba. Y ayer aprendió, ayer tomaba, estaba sentada a mi lado y... Vos la controlabas, la enseñabas a beber. Yo le enseñaba a beber a Edith Hermida, sería el título. Yo le enseñaba a tomar vino. Bien. Y, bueno, después, como tengo el auto chocado, mi auto chocó... La verdad, te lo contó Beto. Chocó solo el auto, porque justo, como es automático, uuuh, viste, cuando vos lo dejás en directa, y se miró una cosa en el teléfono, así... ¿Por qué se fue? Y se fue abajo de un granote. Uuuh. Y yo estaba lleno, la calle llena de autos, en Córdoba. Y no me podía bajar. Se bajó el dueño del... Y yo miraba por el parabén y digo, no te hizo nada, porque yo podía ver el auto de él. Digo, ¿y el mío? No hizo así. Bueno, Brascio. Se calentaste. Pero no me pude bajar. Seguí hasta el canal 9. Cuando me bajé, lo vi. Y estaba... Estaba herido. Pero además, el capó, o sea, que se fue para... Ah, destruyendo. Vamos a hacer una cosa. Así, quiero ordenar... Hay mil anécdotas del señor Brascio Pagani. Pero no podemos contar ninguna. Nos vamos a la pausa y a la vuelta seguimos con Pagani. Dale, ya venimos. Dale, vamos. Gracias. 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 hay que generar un momento para estar en Mendita es malísima me vuelve mala, dice una cosa, lo puedo decir al aire porque en Mendita siempre sale informe, o siempre, cada tanto sale de este programa y que se llama Poco Correctos pero justamente el pollo y el chino son re correctos, ustedes se ríen de eso son buen tipo son dos angelitos Horacio muchas gracias a la gente de Crown por acompañarnos en el programa muchas gracias, de verdad en un rato vamos a develar de que se trata eso, Chairo, ahora hay una persona que quiere mucho al queridísimo Horacio Pagani y es el pollo viñolo el pollo viñolo dejo este saludo para ti, pollito, a ver, el otro pollo hola pollo hola chino querido y sobre todo hola Horacio bueno, acá estoy en Santiago porque hoy se jugó el último partido del campeonato pero sé que tienen a Horacio ahí en el estudio y nada, quería saludarlo mi compañero de pasión por el fútbol Horacio es alguien a quien yo admiro, quiero y me divierte muchísimo entiende entiende la perfección además que que la televisión es un show es un show para para pasarla bien para divertirse lo quiero lo quiero muchísimo y amo sus calenturas me encantan cuando lo veo que empieza a ponerse colorado es sentir que está por explotar la bomba atómica pero una bomba atómica que tengan ganas de abrazar que tengan un gran año los felicito por el programa y Horacio te quiero y me encanta verte tan enamorado chau te emocionaste Horacio se puso sensible el pollo no, no me emocioné no no, no me emocioné no, no me emocioné no me emocioné no me emocioné no me emocioné yo soy él y yo somos los únicos dos fundadores de ese programa pasión por el fútbol por la pantalla del 13 que va a cumplir ahora si empieza de nuevo ocho años y somos los únicos dos que estamos desde el comienzo claro, ha cambiado el panel cambió el panel pero ¿por qué dice que vos te calentás? porque a veces es bien caliente hay algunas cosas que ponen pendientes que las podrían parar ayer aproveché con la reunión con todos los editores que estuvimos digo, una vez pueden pararme ese insulto fuerte que me ponen todo en tu casa también te pones así por ejemplo ves un partido de fútbol te pones así no es un dominado claro ¿cómo es un dominado? te dijo dominado y si lo maneja la mujer lo dijiste vos no te caliente no te caliente tranquila 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 no es así yo lo dejo a mi mujer que maneje todo por lo menos ¿cómo corresponde? ¿cómo corresponde? para mí tendría que ser la comida de vez en cuando pero bueno comíamos casi siempre fuera hasta este momento en que se puso un poco más difícil más picante porque está todo muy caro ¿pero vos tomás alguna decisión en la pareja? elijo el lugar para ir a comer a ella no le molesta vos ves un partido de fútbol y estás tranquilo no te pones loco nada no le molesta a ella yo voy a los partidos de fútbol cuando estoy en mi casa absolutamente solo y no abro la boca ni una palabra no puteas nada ni un gol ni un gol ni este inútil está haciendo eso hace 30 años no grito un gol ya estoy un podrido hace 57 años que laburo de esto claro ya está menos gol de Horacio otro dice no podía faltar otro amigo de la casa digo amigo de la casa queridísimo gran Beto Casera lo quiere saludar a Horacio porque él dijo che yo no quiero saludar a Horacio y esto no decía mira pero hoy no salen ven ven hola un saludo para mi querido amigo y compañero Horacito que sé que está ahí desearle lo mejor para lo que viene que se lo merece y si quiere y tiene ganas de recordar cómo fue la única vez que se levantó del programa y se retiró a los 10 minutos de haber empezado el programa se fue para no volver se fue enojado ofendido muy enojado ¿cuándo fue Horacito y por qué? ¿se puede contar? no se supo nunca no porque yo tuve tres etapas bendita la primera vez estuve tres meses y creo que era muy caro ganaba mil pesos por programa igual siempre te dicen que sos el más caro siempre dicen eso pero pero mil pesos en qué año parece que no es cierto ok la segunda vez Beto justo no estaba porque se había ido a creo que a hacer algo en Mendoza en La Vista qué sé yo y condujo Viviana Canosa ah Viviana Canosa por esa vez y y vino invitado Ford Ricardo Ford Ricardo el recordadísimo comandante hola chicos y yo era opositor a Ricardo Ford había aparecido recién dije un tipo porque tiene guita hace lo que quiere le tiraba tiros en la radio yo lo curaba con Chiche Heblum en radio Mitre y entonces cuando apareció sentado en el medio porque era distinta la cuestión estaba sentado en el medio yo me quedé quietito no dije nada entonces Viviana dijo Blascio no vas a hacer ninguna pregunta dije no no porque yo no sabía que venía este señor y me dice y qué pasa si hubiera sabido no no hubiera venido yo porque yo tenía idea de que Beto tampoco tenía mucha simpatía en aquel tiempo recién al principio después Ford se hizo más más amable y entonces por acá me dice el productor me dice está incómodo si quiere ir se puede ir yo bueno a ti me fui hicieron un circo con la silla vacía capitalizaron eso olvidate con la silla vacía que se duele después un amigo que me encontré me dice che están haciendo chile y sigue el programa y vos no estabas yo estaba en tu vida fue tu mejor programa con la silla vacía fue la única vez que te levantaste y te fuiste y ahí sí porque si no te rato bueno me rajaron igual no me llamaron más te quiero hacer un regalo un regalo muy especial me muero que es el muñeco de Horacio Pagani periodista deportivo creador de memes fíjate qué te parece es buenísimo está igual me gusta está bárbaro te copiamos un look en algún momento simpático y ahora primero te damos un regalo primero te damos un regalo pero ahora viene la pregunta poco correcta que te voy a incomodar ay Dios ay 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 acá te pueden calentar si querés acá estamos se puede parar ahí de Horacio a Horacio vamos a decirlo somos Horacio somos Horacio de persona con poco cabello a persona con poco cabello pensé que era así de pelado a pelado no tenés un poquito más de personaje indescifrable de la televisión a personaje indescifrable de la televisión de bostero a quizás no 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 a quizás quizás que es lo que dicen en algunos programas miento Pagani Pagani si sos o te haces yo me hago depende de qué qué sentido qué tipo lindo pero cuando no aguantas más yo no sé se hace un como yo tengo la costumbre de frenar el exceso de tachín tachín que hacen todos los periodistas te odias odio el tachín tachín entonces por frenar creen que yo estoy del otro lado a los que hacen mucho viribiri que hablan con paradas difíciles todos esos decís vos a todos claro entonces por hacer eso da la sensación de que yo estoy del otro lado y no es así me hicieron una fama de que yo era anti Gallardo digo yo ¿cómo voy a ser? yo era anti Gallardo no es pero era tanto el tachín tachín la chupada de medias que le hacían a Gallardo que yo frenaba un poco y digo también nomás muchachos y entonces creen que yo soy pero no es así es un gran tipo no es un gran tipo nos tenemos que ir Pochini gracias es cortito es cortito vamos a pedir más minutos fuerte aplauso un aplauso un aplauso